Hola que tal, muy buenos días amigos de Haciendo Radio, mi nombre es Sandra Martínez transmitiendo desde el aeropuerto de Befortzingo y pues estamos aquí ya listos para viajar, así se ven en la sala de espera, un abrazo. Aquí nos vamos del aeropuerto, hasta luego México, te quiero muchísimo. Ahí va mi avión. No te voy a extrañarme muchísimo, le doy un fuerte abrazo y aquí voy, de nuevo. Para Estados Unidos. Y besarte como nunca en este beso, puede que no sea tarde el corazón, y apostemos al amor. Y apostemos al amor chiquitita, Tito Gómez. Tito Gómez. Tito Gómez. Tito Gómez. Tito Gómez. Están afuera con los demás. Más salida para el terreno, así que me gusta la propuesta. y estoy teniendo un largo camino de seguridad, de la inmigración, y estoy teniendo un largo día hoy pero estoy feliz de volver a casa y tengo la oportunidad de estar en México durante mucho tiempo disculpa sin queriendo no intento molestarte, sé que hoy llegó el momento de a mis ganas contestarte, decirte que me encanta cada parte de tu cuerpo y eres tan atractiva cuando estás en movimiento y no pienso ocultar mi deseo he visto tu sonrisa y la forma de mirarme y cuando estamos cerca no puedes incomodarte no olvido ser discreta, diré todas tus ideas, basta de cuento largo, ya estoy desesperado y quiero disfrutar del momento y quiero ver como lentamente descubres mi piel para que al instante se entere mi ser, saciar el deseo, las ganas que tengo de hacerte mujer será mi adicción, verme en pasión, extasiado el placer, con tus uñas largas marcando mi piel hacer del recuerdo el momento perfecto, pero como me tienes chiquitita, y esto es Tito Gómez he visto tu sonrisa y la forma de mirarme y cuando estamos cerca no puedes comportarte conmigo si estás discreta, dime todas tus ideas, basta de cuento largo, ya estoy desesperado y quiero disfrutar del momento y quiero ver como lentamente descubres mi piel para que al instante se entere mi ser, saciar el deseo, las ganas que tengo de hacerte mujer será mi adicción, verme en pasión, extasiado el placer, con tus uñas largas marcando mi piel hacer del recuerdo el momento perfecto y volver a caer ¡Gracias! 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 de todo esto ¡Gracias! 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 ¡Has entregado!